y esta bicha porque nunca nos había traído aquí al parque a la chicharra que le pongo mira a buscarme y porque nunca nos había traído al parque si aquí está bonito hay ambiente y esto que es día de semana porque hoy hay ambiente y otra vez esta cancha tiene fíjate que hasta te he preguntado que si hay comida aquí me decís siempre que no y aquí hay comida no ya nos vamos solo por encargo no creo yo eso o sea que si yo voy ahorita le digo mire tengo hambre me puede preparar no pero aquí si yo voy le pregunto fíjese que tengo una gran hambre hola a tu abuelo argentino lo conoce ella ¿quién? no lo conoce no lo conoce no lo conoce ah de l'omega ah de l'omega ¿usted quiere esto? ¿cómo está? bien ¿cómo está? ¿usted quiere tiña o lo de esto? no sandía esa casa mira ahí no piensa bajarse que vaya le compré mames quítame el otro mire ahí revienta la rupa unas monedas ahí aranches ¿cuál aranches es esta? ¿qué es que me cogo en aranches? ¿y a vos te dijo? ¿ah? yo la lleváramos ¿y todavía no? ¿qué hago? ah hacerle señas si no no la vuelva a sacar no la vuelva a sacar si va esa becha madre ¿cuándo no se ha bajado así ella por ahí que ande con las cosas? si Carmen háblame hija es que vos te distrae yo a veces trato de sacarte alguna conversación me ignoras ahorita estamos en tus tierras usted tiene que andar emocionada mire cama este parque vaca porque nosotros no conocemos nada imagínese ahí en vez de presentarme al don o algo nada que lo presenta son brígidos vaya vamos a ir a ver ¿por qué no me lo presenta? no que hola ¿qué tal? ¿cómo estás? no hija despierte ya ¿quieres camaróncito? no Jonathancito por favor ¿qué niña la conocí a ella? ¿cómo se ha portado aquí? ¿cómo se ha portado ella acá? bien bien en este parque andaba con el novio aquí de Bracete y Besote no, ahí no la conocí yo ah gracias es que fíjense que nos ha contado nos han contado que aquí la solía mirar con la nevería con el novio él vende matarrata el veneno para los que no se quitan el pelo ¿qué vende? veneno para los piojosos no vende para que le crezca el pelo no yo tengo una amiga que no se quita oiga veneno para los que no están pagueando bye con nosotros no están pagueando bye Carmen veneno para los pelones a nosotros carmen carmen alquila la cancha carmen carmen alquila la canchita sí es pública es pública aquí a la hora que quiera puede venir carmen pruébelo la cancha denme a mí nada ni siquiera un dijo venga la voy a invitar al parque algo nada aquí la noche venía toda la noche venía la carmen a ver las partidas mamá la chile lo partió la carmen está bonito ¿quieren probar la comida de aquí? la verdad la verdad si no hacen para todos ahí está el comedor allí ahorita que no ha venido dice ella mira por no invitarnos una comida dice que solo por encargo venden ahí ¿a dónde? aquí no ella me está diciendo no hija no vamos a ir no no es que ya vamos a ir a comer donde 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 Silvia vaya está bien donde la diputada es que vende usted es que hay bien cargada comida de hierro no nada pero siempre la carmen no carmen sino que Wilmer va a invitar ¿va? Wilmer Wilmer es que le sacó 100 dólares para comida la carmen ayer es gran malía voluntariamente de Wilmer nadie fue obligado nadie lo vio ¿de punta el tan objetivo? la carmen no lo andaba tirando no nada Wilmer quiero 100 dólares para pollo cuando vaya a mi casa cuando vaya a mi casa para recortar para invitar a la flaga porque va a llegar a mi casa mamá una batalla hubiéramos hecho ayer para el pollo de ahora va oíte la pregunta mamá a ella porque tuvo la oportunidad anoche mamá venimos aquí para la casa en vez de decir nombre yo le voy a cocinar alita con tortilla no 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 pechuga pechuga ah ¿qué pasa con la rato? algo fácil en pareja no puede muy demanda pero que salga de ella que salga de ella que siempre ah pueblo campero choco diciéndome hamburguesa papita ¿qué pasa con la rato? ¿qué pasa con la rato? yo pero allá para que hamburguesa para que te muriera pero es que ahí me gusta que tuvo algo Carmencita nosotros no 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 pero yo va yo quisiera hacerle un poquito un poquito guisado un poquito en sopa ¿cómo es que se llama tu amigo Carmen? Brígido Brígido Don Vígido y a ella si la ha visto todo el tiempo aquí en el Carmen y cuando esta última vez que ya no la ha visto no se pregunta usted que se hizo la Carmen no la Jelly ¿por Jelly la conocen acá? por la Jelly no se pregunte usted que se habrá hecho a la muchacha fue con el marido salió preñada se fue le compró matarratas al al jajaja 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 desde que hora a que hora comida sorbete como a las 2 de la tarde a las 4 y media jajaja jajaja no me era muy nada que era muy oscuro pero a ver si le agarraba la tarde también llega ah no pero cuando salía tarde el instituto me sacaba la tarde porque muy tarde venía a comer sorbetes el con no le gustaba más dice mire fíjese que la hemos llevado para allá para occidente ya la tenemos a Huachapán la tenemos fíjese a Huachapán donde está mi hermana había una hermana ah de verdad en qué parte de Huachapán pero quizás en el mero en el mero en el mero Huachapán quizás quizás sí donde está de agarra la calle uno que va para el mercado así antes de como dos cuadras antes de llegar al mercado hay una calle así ah ok no nosotros estamos ahí en la costa ahí por la barra de Santiago ajá y está bien frito ahí bien rico el clima jajaja igual que acá en el Carmen hoy está rico el clima aquí verdad si estuviera si estuviera ah desde ayer si estuviera soleado vaya carmen más amigas más amigas mire Silvia hoy cita más caliente allá yo creo que toda la gente ya quiera amiga tuya nadie la quiere nadie la quiere y este tendrá matarrata quiere matarata jajaja ya le dio paja veneno para matar pelones jajaja como es tu novio va rapidito hace lo que le decís desgraciada mira ve calmen vos antes de sufrir de depresión les iba y ahorita anda en una depresión porque ya extrañas otra vez a tu ex no como llama el vendeveneno como se llama jose no tiene veneno para las depresiones si la dejó el novio como que no pues vamos a ver con permiso vamos a ver que negocio hacemos aquí para evitar el amor de esta muchacha ella anda enamorada mire como nombre para los enamorados para los estresados si no mentira es todo veneno para matar a la cuca 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 para que no le pique para pululo para la jenny para picar para que no le pique para quitar caños callos, uñeros ojo de pescado mezquinos picazón pies de hongo va esta es la crema que necesitamos esta es la cosa que necesitamos te echas así ajá en el mezquino bastante todo el botecito va enseñale tu mezquino este lo bota cuántas veces para que lo bota ese tiene que eso lo va tostando poco a poco poco a poco pero si es efectivo es efectivo no se te va a caer pero te lo va a ir botando lo va secando si para los chuchos para los chuchos angie mira te lo va a patrocinar te lo va a patrocinar tu tío como llama o sea o suel puede decir usted para la depres que me recomienda no le pagues con la 20 no creo cuánto vale el botecito usted para qué quiere 3 dólares para qué quiere no mire para que cree que el pelo que tiene usted para que cree que el pelo elimina liendres mata piojos cura grano ahí se le va a dar a usted mire para los piojos pues si pero el angel la única piojosa que tenemos si quien está mi cartera ya le había dicho llévate unos dos botecitos bueno y no tiene cambio de 20 ya con dos y mire y esto a los perros le puede echar para matar las cosas así apesí de este cuánto vale para los perros para matar la pulga de garrapata niña allá cuando vaya 4 dólares bueno cuando si si no yo para los chuchos